Música Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo Cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación También les dijo Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes No puedo levantarme a dártelos Porque la puerta ya está cerrada Y mis hijos y yo Estamos acostados Si el otro sigue tocando Yo les aseguro Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo Por su molesta insistencia Si se levantará Y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que toca se le abre Habrá entre ustedes algún padre Que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra O cuando le pida pescado le dé una víbora O cuando le pida huevo le dé un alacrán Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor Como decía el Padre al inicio Hoy celebramos la segunda jornada mundial De oración por los abuelitos Tenemos que quererlos más Cuidarlos más Han sufrido mucho con esto De la pandemia Como ustedes saben Aquí en nuestra diócesis de Granada No de ahorita Sino de hace ya muchos años Tenemos el hogar de ancianos Donde a veces hay 40 A veces 50 60 Tenemos también Hogar de ancianos en Rivas De la diócesis Y también en Boaco Pero corresponde que sigamos queriendo a los abuelitos En los tres hogares que tenemos En cada una de las zonas pastorales El testimonio que tengo Es que los laicos, la familia, la comunidad Siempre está pendiente de nuestros ancianitos Con comida Con comida Con los visitan Los peinan Los bañan Se nota pues que Estamos Bastante bien en ese camino Pero Quiero animarles a que sigamos queriendo a los ancianitos Y Se concretiza el mensaje del Papa En que oremos por ellos Los respetemos Son nuestra sabiduría Y también Que les ayudemos Si ustedes tienen en la familia Algún ancianito Alguna persona mayor Escucharle, platicar con ella Llamarla Atenderla No tratarla mal Si no en el vecindario O si está lejos También una llamadita por teléfono Y estar un poco pendiente de lo que más necesiten Que sobre todo es cariño, es oración Pero también medicina, alimentos Bueno, les animo a que Aprovechando esta jornada mundial Si no podemos hoy mismo Durante la semana O cuando podamos Ayudemos a algún Algún Enfermo Algún anciano Que conozcamos Bien Hemos escuchado En el Evangelio La petición Que los discípulos le hacen a Jesús Señor Enseñanos a orar Esta misma petición La hacen los fieles a los sacerdotes Pues desean ser iniciados En el camino de la oración Y de la vida interior Así que El tema central De este domingo Es la oración Y encontraremos En las lecturas de hoy Elementos Muy inspiradores Primero en el relato Del libro del Génesis En la primera lectura Y las enseñanzas de Jesús Que nos han llegado a través del Evangelio Lucas Que hemos proclamado hoy Empecemos por la oración del patriarca Abraham En la primera lectura El libro del Génesis Reproduce el diálogo Entre el Señor y Abraham Este diálogo No es otra cosa que una bellísima oración De súplica de Abraham Quien pretendía salvar a Sodoma y Gomorra De la destrucción Pues los pecados De sus habitantes Habían causado La ira de Dios En esta oración de súplica Llama la atención La forma Y el contenido Sorprende el lenguaje coloquial Utilizado por los dos interlocutores Abraham y Dios Siempre mostrando un profundo respeto Abraham avanza sus propuestas Que nos parecen muy arriesgadas Y que son capaces Y que son aceptadas Por su interlocutor A quien Abraham llama Señor Esta hermosa oración de súplica Que hace el patriarca Es manifestación de una Infinita confianza En el amor misericordioso de Dios Sabe Abraham Que la misericordia de Dios No conoce límites Y por eso se expresa Con total libertad de espíritu La forma y el contenido De esta oración Nos dejan Entonces Profundas lecciones Y en el Santo Evangelio Cuando los discípulos Le piden al Maestro Que les enseñe a orar Jesús les responde Con la oración Del Padre Nuestro El Padre Nuestro Es la síntesis Perfecta De todo lo que podamos Decirle a Dios Deberíamos recitarla Varias veces A lo largo del día Permitiendo Que cada una de estas Plegarias Resuene En nuestro interior Nos hemos Familiarizado Con la palabra Padre Para dirigirnos A Dios Pero Cada vez Nos deberíamos Sorprender Pues ¿Quién somos nosotros? Seres insignificantes Para conversar así Con la plenitud Del ser Y de la sabiduría Ese abismo Entre el Creador Y las criaturas Es superado Por la Pasión La muerte La resurrección De Jesucristo Por Él Podemos llamar Padre a Dios Por Jesús Crucificado Y resucitado Por eso Son tan profundas Las palabras Que sirven De introducción A la oración Del Padre Nuestro Durante la celebración De la Eucaristía Que decimos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre Nuestro El Padre Nuestro También es Oración De Alabanza Es frecuente Que nos acordemos De Dios En los momentos Difíciles Cuando nos sentimos Desprotegidos Y vulnerables Pero también Deberíamos Acordarnos De Él En los momentos De alegría Cuando disfrutamos Del afecto De la familia Y de los amigos Cuando contemplamos Las maravillas De la naturaleza La vida Es un regalo Que nos ha sido dado Sin méritos De nuestra parte Toda la creación Es una Inmensa Partitura Que celebra La infinitud De Dios Y deberíamos Permanecer unidos A ese Ininterrumpido Concierto Que entona La creación Los salmos Expresan Poéticamente Este sentimiento De alabanza San Francisco De Asís Compuso El himno De las criaturas Y nos invita A establecer Unos profundos Vínculos De fraternidad Y comunión Con el hermano Sol La hermana Luna El hermano Lobo El Papa Francisco Retoma Este enfoque De la espiritualidad En su encíclica Laudato Si Sobre el cuidado De la casa común San Ignacio De Loyola Nos muestra El camino De la contemplación Para alcanzar El amor Un modo De oración Que nos permite Buscar Y hallar A Dios En todas las cosas También El Padre Nuestro Es oración De acción De gracias Es el sentimiento Que nace De un corazón Agradecido Que reconoce Que todo Lo que nos rodea Es un regalo Cuando nacemos Somos unos seres Indefensos Y la muerte Nos despoja De todo lo que Hayamos podido Acumular Por eso Debemos viajar Ligeros De equipaje Celebrando cada día La fiesta De la vida El Padre Nuestro Es también Oración De petición En él Expresamos Las necesidades Básicas El pan De cada día El perdón La protección De Dios Como Dios Nos conoce Mejor De lo que Nosotros Mismos Nos conocemos Debemos Abandonar La ridícula Pretensión De querer Escribirle La agenda A Dios Y decirle Cuáles son Nuestras necesidades Pongámonos Totalmente En sus manos Decimos En el Padre Nuestro Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Después De haber Enseñado A los discípulos La oración Del Padre Nuestro Jesús Da Unos consejos Sobre La perseverancia En la oración Hemos escuchado Así también Les digo A ustedes Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Llamen A la puerta Y les abrirán El Señor Nos invita A que nuestros Tiempos De oración Sean Pausados Le abramos Nuestro corazón Y le expresemos Con confianza Nuestras expectativas Y temores La oración Debe ser Un diálogo Reposado Con una actitud De querer Escuchar Lo que Nos dice El Señor Y no puede Reducirse A una lista De bienes Y servicios Que se solicitan Como si Estuviéramos En un supermercado Las lecturas De este domingo Entonces Son una invitación A descubrir El lugar De la oración Dentro de nuestra Experiencia De fe La relación Con Dios Pide Espacios De recogimiento Donde Tomamos Distancia De los afanes Diarios Para encontrarnos Con el Señor Con el fin De alabarlo Darle Gracias Y pedirle Que nos Acompañe Y proteja En el caminar De cada día La linda Oración Del patriarca Abraham Que hemos Escuchado En la primera Lectura Absolutamente Espontánea Y confiada Las plegarias Contenidas En el Padre Nuestro Y la motivación Para perseverar En la oración Son un rico Mensaje Espiritual Que nos Transmite Las lecturas Y la liturgia De este domingo Y que nos Podrá acompañar A lo largo De la semana Que esta palabra De Dios Nos anime A vivir En oración No solo De petición Sino de acción De gracias De De alabanza Como nos Ha dicho Las lecturas De este domingo Que el Señor Pues nos ayude Nos anime Y la oración Nos dé fuerza Porque nuestra fortaleza Es la oración De la oración No solo Gracias por ver el video.